Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver el Chromecast, un dispositivo que Google ha lanzado recientemente para compartir vídeo y contenidos del navegador en el televisor. Vamos a ver qué es lo que tiene por dentro de esta pequeña cajita. Entonces, como pueden ver el estilo es muy Google, muy minimal. Aquí tenemos el dispositivo, que parece una de las populares memorias que se conectan al puerto USB, pero en realidad este va al HDMI del televisor. Utiliza un poco más de energía que lo que generalmente tienen estos puertos. Por lo mismo, trae una especie de extensión que se conecta aquí, de esta manera, y va también a una USB o al dispositivo de corriente para ampliar la potencia. Aquí está el diagrama rápido de cómo se conecta, que es lo que les estaba comentando. O bien se puede alimentar de una fuente USB del televisor o de una fuente de corriente. Después, en teoría, vamos a ver qué tan fácil es en el review ya detallado. Después, hacer el setting o la configuración es muy fácil y ya podría cualquier persona llegar a compartir sus contenidos desde una tableta o desde un ordenador al televisor. Otra de las cosas que trae, que se me hizo bastante interesante, es una extensión de HDMI. Para cuando por X o Y motivo, la conexión no es muy fácil de llegar o de alcanzar, este aparatico la extiende. El resto trae el manual y básicamente esos son los contenidos de toda la caja. Bueno amigos de TechCetera, más adelante les estaremos comentando cómo nos va con el Chromecast. Los esperamos en TechCetera.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!